Desde la Comunidad Católica, Aldea Zabalique, Parroquia Santa Cruz, Comitancio San Marco Estoy proyectando con su material, Venir oh Cristiano Con ustedes estos cantos y que sea de mucha bendición para su vida espiritual Espiritual Ahora si, este mix va para todos ustedes hermanos y hermanas, a todo pueblo de Comitancio, y a todo pueblo de Zabalique Oigan y escuchen, este mix Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, de la sombra del Cordero Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, de la sombra del Cordero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos, a la Patria Celestial, a gozar con Jesucristo, y a la Eternidad Y luego nos iremos, a la Patria Celestial, a vivir con Jesucristo, y a la Eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, de la sombra del Cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, de la sombra del Cordero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos, a la Patria Celestial, a gozar con Jesucristo, y a la Eternidad Y luego nos iremos, a la Patria Celestial, a vivir con Jesucristo, y a la Eternidad Música Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a ti, te llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a ti, te llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a ti, te llena de poder Cristo, te llena de poder Cristo, te llena de poder Cristo, nos llena de poder Cristo, te llena de poder Cristo, te llena de poder Jesús es el que llama Jesús es el que llama Jesús es el que llama Al pecado Jesús es el que llama Jesús es el que llama Jesús es el que llama Yo tengo una corona Tú tienes una corona, tú tienes una corona Jesús es el que llama Jesús es el que llama Al pecado Yo tengo una corona, tú tienes una corona Tenemos una corona, allá en el cielo Yo tengo una corona, tú tienes una corona, tenemos una corona, allá en el cielo Yo tengo la corona, tú tienes una corona, tú empieza una nota de poder Ahora, yo tengo una corona, tú meto lo que hace la corona ¡Gracias! ¡Gracias!